Existe la mujer perfecta, está aquí, la estás viendo frente a ti Amo como soy, amo mi nariz aguileña, mi rostro redondo, mi metro sesente como soy Y está perfecto, los estereotipos son obsoletos, amo mis pecas Amo mi cuerpo, amo el carácter que yo proyecto Amo lo que ves, no creo en el noventa, sesenta, noventa Amo mi pelo cano, esta es belleza natural, no se inventa Amo como soy, así como me ves, mis rasgos, mi belleza, amo como soy Como soy, amo lo que ves, amo como soy, me encanta ser así Amo lo que soy, al derecho y al revés, me encanta como soy, amo eso de mí Amo mi cuerpo, es mi templo, es como lo ves, honesto Amo mi atributo y amo mis efectos Así nací, no voy a cambiar, soy espontánea, cien por ciento original Hablo firme y claro, una mujer auténtica, sin reparos, sin prejuicios Mis principios están fijos, jóvenes de espíritu, actitud valiente Soy el pasado, el futuro, el presente, soy una mujer vigente Amo mi belleza, sin ataduras, mírame a los ojos, esta es mi postura Amo mi cuerpo, amo mi pelo crespo, amo como soy, y está perfecto Amo como soy, así como me ves, mis rasgos, mi belleza, amo como soy Amo lo que soy, amo lo que ves, amo como soy, me encanta ser así Amo lo que soy, al derecho y al revés, me encanta como soy, amo eso de mí